Me llamo Walter White y fui cocinero de metanfetaminas. Durante 10 años hice las mejores sustancias de Alabama. Por lo que si querías las mejores, tenías que acudir a mí. 10 años antes del estreno de Breaking Bad en 2008, Walter White, de Alabama, estaba construyendo un imperio a base de vender metanfetaminas, que estaban en auge en todo el país. El ingrediente principal para hacer metanfetamina es la pseudoefedrina. Pero en 2004, las restricciones federales redujeron mucho el uso de la metanfetamina. Una ley nueva que regula los productos que contienen pseudoefedrina entrará en vigor el 1 de julio. La ley exigirá una prescripción médica para poder comprar medicamentos que tengan este componente. De 2007 a 2011, se duplicó el consumo de drogas en el país debido a un nuevo método de preparación que no necesitaba calor. Aumentó especialmente en pueblos pequeños como Bessemer en Alabama, donde la drogadicción aumentó con la caída de la industria. Ahora se pueden desplazar más que antes. De hecho, yo los he visto descargar un laboratorio portátil que llevan en el auto e instalarse en cuartos de hoteles. Dos regadas de metanfetamina en el condado de Tuscaloosa terminaron con cinco detenciones. El Sheriff Tensexton afirma que los laboratorios de metanfetamina son un problema creciente en este lugar porque son fáciles de ocultar. Estamos en Bessemer, que parece un pueblo fantasma. Hay estaciones de tren abandonadas, casas embargadas, y es donde vive Walter White. Nuestra misión en la fundación es sacar a la gente de un hoyo en el que se ha metido y del que no es capaz de salir por sí sola. Pero lo más importante que hacemos es trabajar en su recuperación de las drogas y del alcohol a largo plazo, basándonos en la fe. Walter se recuperó hace un par de meses, pero todavía vive aquí con nosotros. Walter no era un traficante cualquiera. Sabía lo que hacía. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. De hecho, si hubiera rangos a la hora de preparar las sustancias, él estaría en el más alto. Era tan bueno que se podría comparar con un chef. Tengo una relación muy cercana con Walter White. Es un buen amigo. Era cocinero de metanfetamina. Y de los buenos. Es probable que yo comprara lo que él preparaba. Yo iba a cualquier lugar donde pudiera comprar esta sustancia. Pero desde que él lo dejó, se hizo cada vez más difícil encontrar lo que compraba antes. Porque la calidad no era la misma. Breaking Bad fue una serie muy popular que vio mucha gente. Y cuando Walter pasaba por donde teníamos el televisor, la gente hacía comentarios sobre él como Estamos viendo a Walter White. Este es el verdadero. Me llamo Walter White y fui cocinero de metanfetaminas. Durante 10 años, hice las mejores sustancias de Alabama. Por lo que si querías las mejores, tenías que acudir a mí. Ahí viene el verdadero Walter White. Walter White, un hombre que hizo historia. Walter White, eres una leyenda. Walter White, eres el original. Era la metanfetamina más pura que se podía conseguir. Así es. Y todavía se habla de ella. Siempre oía hablar de la metanfetamina que circulaba por aquí y que la gente compraba a mi distribuidor. Pero lo que no sabía la gente es que él me la compraba a mí. Yo sonreía sin decir nada. Te llevaré a otro pueblo de Alabama que se llama Macalla, que es donde viví desde 1988. Ahí es donde me inicié en este mundo y donde preparé las sustancias durante varios años. Volver al lugar donde vivía y donde todo empezó me produce sentimientos encontrados. Tengo tanto buenos como malos recuerdos. Era un hombre familiar y estaba orgulloso de ello. Trabajaba todos los días, llegaba a casa, estaba con los niños, jugaba al béisbol y daba un paseo en moto. Fue una época buena en que preparaba las sustancias y salía a varios lugares. Nos mudamos de Houston al campo para un lugar hermoso que les encantaba a mis hijos. Al principio solo le dedicaba unas horas a la metanfetamina mientras seguía manteniendo mi negocio. Pero cuando la metanfetamina subió tanto, lo que hacía era trabajar de día y hacer metanfetamina de noche. Aunque en aquella época ganaba bien en la construcción, el dinero que ganaba con la metanfetamina era de otro nivel. Y decidí seguir ese camino. Walter reclutó a su amigo Sammy como socio. Mientras que Walter preparaba las sustancias, Sammy las distribuía. Así que lo hacían aquí. Sí, señora. Hace cinco años que no vengo por aquí. Está un poco descuidado. ¿Trabajabas aquí dentro? Trabajaba en esa cabaña. ¿Podemos verla? Claro. ¿Puedo verla? Este lugar me trae muchos malos recuerdos. ¿Qué había aquí dentro? ¿Cómo era el laboratorio? El laboratorio ocupaba esas dos paredes y una parte de esta. Trabajábamos aquí, así que era un lugar bastante simple. Teníamos un par de sillas por aquí. No era nada muy sofisticado ni tecnológico. Solo teníamos lo que nos hacía falta para trabajar. ¿Cómo aprendiste a preparar la mejor metanfetamina? Nos enseñó un muchacho del estado de Oklahoma. Nos dijo si podíamos conseguir los cristales de yodo. Y encontramos una forma de conseguirlos por kilo. Entonces, lo que hacíamos era potenciar la droga. ¿Cuando preparabas la metanfetamina, analizabas su pureza? No era necesario. Hay diferentes formas de hacerla. Y hay un método que consiste en prepararla con fósforo rojo y cristales de yodo. Los cristales de yodo son lo que potencia el efecto de la droga. Son lo que hace que dure su efecto. Una vez preparada la mezcla, se pueden añadir más cristales de yodo. Y eso es lo que potencia la droga y la hace durar más. Esta forma de prepararla hace que la sustancia sea más fuerte y que el efecto sea más duradero. Nosotros siempre la hacíamos así. ¿Ese era su secreto? Sí. ¿Su metanfetamina era azul? No, la nuestra era blanca. De todas formas, hay muchas maneras de hacerla de colores diferentes. Yo la he vendido azul, rosada y púrpura, pero cuando es blanca es porque está perfecta. Las autoridades empezaban a sospechar, pero el negocio de Walter seguía creciendo. Y él y Sammy se mudaron a una hacienda remota de 300 acres para cubrir la demanda. ¿Cómo lo ocultaste tanto tiempo? Entonces ganabas mucho dinero. Sí, sí, eso es cierto. En aquel momento estaba en contacto con un hombre. Con el que empezamos a trabajar gracias a mi socio. Trabajamos con él seis o siete años y nunca nos conocimos en persona. Tu distribuidor. Cuando empezamos acordamos no vernos las caras. No quería verlo ni que él me viera a mí, porque si ocurría algo, no podría delatarme. Teníamos un sistema montado según el que acordábamos dejar las drogas en un punto fijo. Y al día siguiente volvíamos por el dinero. Estamos en el campo, así que buscábamos sitios fáciles, detrás de un poste de teléfono, detrás de un árbol o tapado con algo, y funcionó así durante años. En tu momento de máximo esplendor, cuando ganabas miles de dólares al día, ¿en qué los gastabas? Compraba herramientas, watts, autos, camionetas o lo que fuera. Y aún así tenía dinero acumulado porque cuando ganas tanto, lo gastas con mayor facilidad porque llevas otro estilo de vida. Si lo pienso bien, me parece difícil creer que pudiera gastar varios miles de dólares en un solo día. Dondequiera que fuéramos, comprábamos algo. Es decir, fuéramos a donde fuéramos, salíamos de fiesta. No había límites. A medida que crecía su negocio, Walter dejaba a su familia durante días enteros, hasta que se divorció de su esposa y se alejó de sus hijos. No estaba mucho en casa, ¿verdad? Bueno, no mucho. Mi padre solía llevarme a ese lugar, pero ni siquiera recuerdo dónde estaba. Solo recuerdo que era un muy buen lugar para andar en moto. Había muchas colinas y sendas de montañismo. Recuerdo que había un largo camino de tierra para llegar allí, pero no sé cuántos años tenía. No estoy seguro, pero tendría entre 5 y 10 años. Y esos son algunos de los recuerdos más felices que tengo. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu papá no solo se dedicaba a la carpintería, sino que estaba empezando a llevar una doble vida? Yo era un adolescente. Estaba en los últimos años de la adolescencia. Tendría unos 17, 18 o 19 años. Fue ahí cuando realmente me di cuenta. En aquel momento los dos trabajábamos juntos. Recuerdo que había algunos días en los que estaba siempre en el trabajo. Y después, me empecé a dar cuenta de que había otros días en que no venía. La situación llegó a un punto en que se ausentaba tanto al trabajo que faltaba más de lo que iba. Entonces, llegó un día en que me dijo que tenía otras cosas más importantes de las que ocuparse y que dejaba el negocio a mi cargo. Y así fue. A partir de ese momento, cada uno tomó caminos diferentes. ¿En qué momento sentiste que las acciones de tu papá estaban empezando a lastimar a la familia? Nunca lastimó a la familia. Bueno, sí que lo hizo. Porque aunque tú seguramente no lo sepas, llegamos a un punto en el que me encontraba papá en algún lugar y no hablábamos. A eso es a lo que se refiere con si sus acciones lastimaron a la familia. Empezó a convertirse en una persona diferente. Y fue entonces cuando empezamos a distanciarnos. ¿Qué tipo de persona? Es un poco difícil de explicar, pero ya no era el padre que conocíamos. En 2008, Walter fue capturado por la policía de Tuscaluza y acusado de tráfico de metanfetamina, producción ilegal de sustancias controladas, posesión de sustancias controladas y posesión de materiales precursores. De hecho, un día me llamó mi abogado por teléfono. ¿Y él sabía algo sobre tu negocio? Sammy y yo recurrimos mucho a él durante aquellos años desde que me lo presentó. Era un buen abogado. Y un día de repente me llamó. Me dijo que pasaría a verme y charlamos. Quería seguir sirviéndonos. Me dijo, págame un par de miles de dólares para que me quede con ustedes y te diré algo. Y me dijo que la policía nos estaba investigando, sobre todo a Sammy. Sammy sabía lo que hacíamos, de hecho, me dijo que Sammy se lo había confesado. Me aseguró que nos estaban controlando, por lo que me aconsejó dejar la actividad y volver a mi antiguo trabajo. Pero Sammy no lo hizo. Entonces nos separamos, pero él siguió con el negocio. Más adelante me enteré de que lo habían agarrado, que lo habían liberado y que lo habían agarrado otra vez. Y cuando fue a juicio, le sentenciaron dos cadenas perpetuas debido a sus antecedentes penales. Ya había estado antes en prisión por otros delitos que había cometido, entre ellos, tráfico de marihuana y extorsión. Mi abogado, que ahora está retirado, pedía una cierta cantidad de dólares, que era bastante elevada. Pero podía garantizarte lo que podía hacer y por adelantado. Y pagábamos ese dinero, siempre funcionó así. En 2012, Walter fue arrestado de nuevo en otro país, con una fianza de 2 millones 53 mil dólares. Al no comparecer ante el tribunal, el sheriff de Tuscaluza puso a Walter en la lista de los más buscados. Me agarraron por segunda vez en Macala, con un bono de 2 millones de dólares, cuando todavía estaba en libertad condicional en Tuscaluza. Me aterraba que me enviaran a prisión el resto de mi vida. No tenía a nadie a quien llamar porque no sabía el número de teléfono de ninguno de mis hijos. Ni siquiera tenía celular ni el número de nadie. Entonces me volví un adicto a las drogas. El juez me concedió permiso para venir a la fundación y me redujo la fianza a 10 mil 500 dólares. No sé qué le habrá hecho cambiar de opinión, pero yo había estado rezando todos los días. No recuerdo sus palabras exactas, pero seguro que fue algo como, Oye, tienes que sacarme de aquí. Yo no tenía tanto dinero, pero quería ayudar. Así que se lo comenté a algunos amigos de la iglesia. Y uno de ellos se encargó del asunto. Preguntó a tres o cuatro hombres si estarían dispuestos a invertir un poco de dinero en el futuro de alguien. Todos aportaron algo de dinero y reunieron los miles de dólares necesarios para sacarlo. Mi relación con Walter White es muy cercana. Si me preguntas por alguien a quien le haya funcionado muy bien la rehabilitación, te diría Walter White de inmediato. La familia de Walter ha desempeñado un papel esencial en su recuperación. De hecho, su hijo Chris ha sido un pilar fundamental en la recuperación de mucha gente. Pero sobre todo lo ha sido para Walter, porque le permitió recuperar lo que pensaba que había perdido para siempre. El hecho de recuperar esos elementos de la vida de una persona le aporta una razón para vivir. Y eso es lo que le ocurrió a Walter. Chris, ¿cómo fue tener a tu papá de regreso durante las vacaciones del año pasado? Hemos disfrutado mucho. Ha sido genial pasar tiempo con él, hablando y conociéndolo de nuevo. Fue un gusto. Es un placer aparecer en cualquier momento, tocar la puerta y que se alegren de verme. Tenemos que hablar de eso. Sí, porque se presenta sin más. Walter tiene una audiencia en marzo de 2014. ¿Tu papá merece otra oportunidad? Claro que sí. Si es declarado culpable, Walter podría enfrentarse a cadena perpetua. Si tengo que volver a la cárcel. Esta vez no le haré daño a nadie. Me corresponde a mí. Pagar por las cosas que he hecho. Mi familia. Mis hijos tienen sus trabajos y sus vidas. Y esta vez no les haré daño. Un, dos, tres. Oh, Lord, I want you to help me. Oh, Lord, I want you to help me. Oh, Lord, I want you to help me. ¡Qué bien canto! ¿Funciona? Sí que funciona. Cuando le canto a Dios, le doy gusto a Él y Él me sana a mí el corazón. Es como si estuviera rezando, pero a través de la alabanza y la adoración.